Levanta la mujer, te oíste cabrón. La mujer. Estuve preso dos años y salí pa' la calle cogiendo poder. Me compré dos romanos, fuletos, soldados y las buses que venían a ver. Diecinueve fuletas, botones y tienen las tostetas como una mujer. LR te posiciona, pinta camuflaja y las balas te van a morder. El tío es buchito, rojo. Las cuarenta son negras y los cocos son rojo. Es un chat negro y rojo. Y las jizis son negras y los números rojo. Los 27 son rojo. Ya prendemos los palitos, hacemos un depós. DJ, 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 DJ. El tío es buchito, rojo. La correa y las brazos y las tenis de rojo. Estos son negras y los flyers de rojo. Paname la roja. La puta que tengo también mi te roja. FN, Trapasa, Xalanta y la pina engancha caminando tu cojo. Y 30,000 de aire roja. Y el traco y el pistol y el micro lo moja. 100,000 el IP, 30,000 la cubana y las piedras son blancas y rojas. Por amarillo en la hoja. Por amarillo en mi cuello como Tito Roja. Me pillamos saliendo a la disc y le damos al tronco y se caen todas las hojas. El tío de camino pa' el dios martillado y empecé con el diablo en la cara. Y me llegan las disc y primero cacañe y antes que ambos se la para. Compré la venta a ver con las cartas suicidas de sangre a prueba de bala. Y la baby se hizo completo, me dice Barito, Sofía Vergara. Las 40 son negras y los tucos son rojo. El puncho es negro y rojo. Y las discis son negras y los números rojo. Los 57 son rojo. Que prendemos los palitos, hacemos un depós. DJ yo, DJ, DJ, DJ yo, DJ yo. Besos y los rojo. La correa y las brazos y las tenis de rojo. Estos no gustan los rojos. Pero las 10 son negras y el flyer de rojo. Paname la roja. La puta que tengo también mi te roja. FN sixty a la q aña enganchó caminando a tu bue. Ya hasta la moesta hijo de cabrón. Vamos a ver. Las balas te vaso a morder. Laix y las balas te vaso a morder. Estuve preso dos años salir pa al calle cogiendo a poder. Me compre dos romanos fullettes soltado y les puse caen y a ver. Laix y las balas te vaso a morder. Yo estuve preso dos años salí pa al calle cogiendo a poder. Me compre dos romanos fulletes soltado y les puse caen y a ver. El Draco y el Pistol y el Micro los mojan Te pillamos saliendo la Addisks y le damos el tronco y se cainha' en todas las hojas 6 Millions, we have to die , choose one Te pillamos saliendo la Addisks y le damos el tronco y se caena' en todas las hojas y 32 den 3 rojas El Draco y el Pistol y el Micro los mojan Te pillamos saliendo en la disc y le damos el 20 y se calca la hoja Y 32 es negra y roja, y el draco y el pistol y el micro los mueves La mujer, ya hasta la mujer es tonita y cabrón El tío Guchito es rojo, las cuarenta son negras y los picos son rojos El poncho es negro y rojo, y las Yeezy son negras y los números rojos El 27 son rojos, y prendemos los palitos a hacer un depós DJ yo, DJ, DJ, DJ yo, y yo Pecesito es rojo, la correa y las brazos y las tenis de rojo El poncho es rojo, pero las dinas son negras y el play es de rojo Panamá y el arroz, y la patra que tengo también es mi terror FN, Trapasa, Xalang, y la pin engancha caminando todo todo DJ loquillo, el que está repartiendo el caldillo Me basta la muerte, viste cabrón Manuel Yo estuve preso dos años y salí pa' la calle cogiendo poder Yo estuve preso dos años y salí pa' la calle cogiendo poder Me compré dos romanos, culetes, soldados y les puse cadení a ver Y así no ven culetes de botón y tienen las toquitas como una mujer FN FN Gracias por ver el video.